9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0943 para hoy 20 de mayo del 2022. Y el número ganador para Julón anoche es... 2, 2, 5, 9, 22, 59. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, 22, 59. Efectivamente, el número ganador es 22, 59. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.